Ok, gente. Volvemos al buen Granny 3. Con todo, papu. Ya sabemos cómo va. Tenemos que agarrar esta cosa. Es una ganzúa. Y comenzamos a mover esto. Esta puerta no la había visto. Ah, ya, ya, ya me acuerdo. Ítems que tengo que conseguir. Si es que alguien sabe, por favor, que me pase el dato. ¿Qué ítem tengo que conseguir como primera cosa importante? Vamos a ver acá. En los cajones siempre hay que revisar. Esto de acá es un switch. Ni idea para dónde. Ok, acá no hay nada. ¡No! ¡Moh! ¡Desaparecí, abuela cojuda! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡La llave! ¿La llave para qué es? Para la caja fuerte. ¡Ah, hija de su mamadre! Pa, 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 cierro. Pum, 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 corro, pum, 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 corro, pum, 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 pam, que te pum, pam, pam, que te pum, pam, que te pum, pam. ¿Me escondo aquí? Y por donde venga tengo la artimaña. ¡Rastrera! ¡Hija del demonio! ¡Vámonos, abuela! Ya no me vas a maltratar de nuevo. ¡Vámonos, vámonos! Me dijeron que para arriba está la salida. ¡Para arriba, gente! ¡Para arriba que me voy! ¡Para lo más arriba! ¡Para lo más arriba que pueda! Ok, en el tejado a ver qué tenemos. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Esto se abre con esto. ¿Para qué será? ¡No! ¡Me viene, me viene, me viene! Voy a tener que acelerar la artimaña. Por donde venga yo me voy. Voy a darme la vuelta completa de este lugar. ¿Se perdió el abuelo o qué fue? ¿Qué es esto? ¡Ven aquí, abuelita! Afuera, para afuera. Esto para, para, para la puente, para el puente, ¿no? Lo pongo y lo bajo. Ya, no puedo escapar aún, pero ya lo bajé. Es importante eso. Una monedita. ¡Ah, es una piedra! Esta tabla, esta tabla la tengo que llevar arriba, ¿no? Ok. ¡No! ¡Abuelita! ¡Me viene con el palo la abuela! ¿Sirve de algo que recolecte estas piedras? Supongo que sí. Me las llevo por si acaso. Ok, voy a cerrar la puerta de momento. Voy a ver si hay algo acá. Por cierto, no estoy viendo al abuelo, ¿eh? Para nada. Voy a subir, que esto lo tengo que poner arriba, si no me equivoco. ¡Ay, no! Ahora me viene la abuela. Ahora me viene la abuela a coger. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Ah! ¡Ay! Bueno, ya puse la tabla. Ahora, pe... Ahora, pe... ¡Ven acá! ¡Ah! ¡¿Qué?! Tengo dos piedras. ¿Para qué son esas dos piedras, hermano? Yo me sigo preguntando. Voy a ir por acá abajo. No sé si tal vez sea del todo útil ir abajo ahorita mismo. Pero ya que estamos... Necesito un coin. ¡Ah! ¡Hija de tu madre! Mira, tenemos una llave. Algo tiene que abrir esto. Voy a esperar que venga alguien. ¡Uy! Está difícil, está difícil esto. Lo complican cada vez más estos juegos. Son unos malitos, hijo de su madre. La llave... ¡Ah! ¡Hija de tu madre! ¡Ya deja de aparecerme! Voy a recoger la llave que había dejado acá. ¿Cómo me libro de ella? Me dijeron que tengo que encontrar un peluche. ¿Y dónde puedo encontrar ese peluche, loco? ¡Uy, uy, uy! ¡No! Le voy a tener que dar la vuelta completa a la abuela. A lo mejor esto puede abrir la llave de afuera, ¿no? Espérate. Tengo tres piedras. A ver, espérate. Voy a poner esta llave acá. No, 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 no. Es otra piedra. ¿Para qué es otra piedra, hermano? No puedo llevar más piedras. Claro, hermano. Tengo tantas piedras ahí en el bolsillo. Cerillos. No. La llave es el de mejor. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Está muy fopela, loco. ¡No! ¡No, dispare! ¡Esquivo! Solo tengo una vida. A morirme nomás. Aquí tengo la llave. No sé de dónde me ha visto. Me voy. Ahí viene la abuela. Tengo que irme para arriba de nuevo. Tengo que irme para arriba. A donde puse la tabla. Es que no me dejan avanzar, papu. El coco debería llevármelo, ¿no? ¡No! ¡Pero qué suerte tan maldita tengo! Ok, momento de revisar las cajas. ¿Qué es esta vaina, hermano? ¡Esta vaina! La llave de un arma. Tengo la llave de un arma, hermano. ¿Dónde hay un arma? En el tercer piso, supongo, ¿no? ¿Acá estará la tabla 1? No, no está la tabla. La tabla aparece en distintos lugares, por lo que veo. ¿Cómo llego ahí? Mano, ¿cómo llego ahí? Espérate que subo. Creo que si me lanzo no pasa nada, ¿no? O sea, me lanzo por aquí y todo bien. El tiempo... ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja, ja! El tiempo que pasó. Vi, 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 vi. Una llave. Un acelerator. ¿Qué es eso? ¿A quién tendré que...? ¡Ay, no! Abuelo, 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 ufff! ¿Me puedo abrir? ¡No! 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 ¡No, no, no! Viejo huevón Ahora ¡Cuncha! ¡Ah! ¡Qué maldita! Esa loca, me A ver Acá ¡Cuncha! ¡Te disparo, loca! ¡Te disparo! Para la máquina roja el fusible Así se habla Como hombre Era para la máquina roja Aquí está Para la máquina roja Cuando aparezca el cedendrina Quito la cámara de ella, ¿no? Ok, ok, ok Si no se dieron cuenta Yo intento mover Pero como que la cámara Se vuelve a girar hacia ella Entonces como que me bloquea No puedo terminar ¡Ah! ¿Cómo que era para el loco este, hermano? ¡Me han baiteado! ¡Me han baiteado, hermano! ¡No se puede colocar! ¡Era mentira! Era para el segundo piso Vamos al segundo piso Ya me acuerdo, ya me acuerdo Ya sé de lo que estás hablando, hermano ¡Me va a dormir! ¡Me va! ¡Ojo! Tiene un tren casero Grande el abuelo Dale, atropellame Se pone a bailar Es un hijo de... Subimos A ver, ¿qué hay acá? Nada Si subo, si subo, si subo Subo, 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 subo ¡Ah! ¡A shed, kid! Tienes que ir arriba Más arriba Más arriba, bro ¿Qué fue? ¡Ay, pájaro de mí! Voy a lanzar esto Para afuera Me compré una cajita feliz Había una parte Donde había como Para poner una leña, ¿no? Entonces yo creo que Debe ser por ahí eso Acá, mira, mira, mira Puse la leña Y ahora el mechero, ¿no? Tienes que matar al pájaro, Micho Mato al pájaro, ¿cierto? Voy a ir por la escopeta esa Espérate, abro esto Encontré una llave La weapon key Me sirve demasiado, gente Ahora puedo conseguir las piedras Una piedra Ya lista Segunda piedra Vamos a abrir este compartimento Mira, train key Tenemos la llave del tren A ver, una prueba contigo, bloca ¡Uh! ¡Adiós, abuelito! Ahora el abuelo ¡Eso! El que primero la tiene Primero la sostiene, papu Vamos a matar al pajarraco, ¿no? De un escopetazo Así no más simple, hermano Pagarito, tú me habías picoteado un poquito Deja de estar picoteando Generador de cable Voy a lanzar esto ¡Pum! Para allá Generador de cable Esto creo que va conectado A la parte de esta cosa, ¿no? Tendría sentido Need a fuse Acá no es, entonces Bueno, vamos a bajar Y vamos a conseguir esta huaracha Para poder resistir un poquito más ¡Ah, hija de tu madre! Esa loca es la que más me asusta, men No Ven, ven ¡Pum! En el cráneo Pero la aturdí nomás Solo la he aturdido No la he matado Miren esta táctica ¡Pum! 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 ¡Ay! ¡Solo puedo tener una cosa en mi mano! ¡Corro, corro, corro, corro! ¡Uy, me corro! Muy bien, la ponemos, la ponemos Esto me da un ticket Este ticket ¡Es para! ¿Para qué es el ticket? Ah, el ticket me deja Me deja libre el pana ¡Ahí va el cable! Ok, el ticket abre la puerta de esto Con esto puedo abrir acá Y necesito un acelerador Y la llave del tren Bien, bien, bien Ok, ya estoy entendiendo más ¡Ay, carajo! ¿Verdad que hago bullo con esta tontería? Me voy Ahora ya no va a volver a joder El tipo este del robot, ¿no? Ya no va a volver a molestar, ¿no? A ver, voy a llevar esta escopeta Y por si acaso también voy a agarrar Las piedras estas Aquí recuerdo que vi algo siempre, ¿no? Creo que sí Nada Voy a hacer algo un poquito arriesgado Voy a lanzar la escopeta Por favor, cae bien Bien, cae bien Ahora voy a bajar Muy probablemente me vayan a agarrar los abuelos Pero lo que puedo hacer ahora mismo Es agarrar este cable ¿No era el cable acá? Esto es a shit key ¿Qué es una shit, gente? Tren key La llave del tren, ¿no? Debe haber algo que no estoy haciendo aún Porque no entiendo Cómo es que no puedo continuar ahora Ahí tengo tu escopeta, papu Safe key Ah, la safe key es la roja Entendible, mi rey Acá no creo que le vaya a ver el abuelo Entonces voy a agarrar esta safe key Shit key No, es otra cosa Ok, ponemos esto Muy grande, papus Era aquí Un generador Tenemos un encendedor A ver, muchachos Una pregunta ¿El encendedor lo prendo en la fogata Que está arriba del segundo piso? ¿Servirá de algo? Ya no hace falta la fogata, Michu Ok Hola, papum Shit Ok Voy a poner esto por allá Agarro la plank Y vamos para arriba Ok, ponemos esto por acá Y acá necesito otra tabla Por lo que estoy viendo Ah, mira esto Una wheel para esta parte de abajo Ah, mira, eso lo puedo reventar Debe servir de algo, ¿no? Ah, verdad Me dijeron que el cable era para la cabaña Es para acá, creo Ok Perfecto A ver, camino por acá a la izquierda Pum, pum, pum Y le apunto un poquito arriba nomás Por si acaso Bien Ah, verdad Ya puedo apretar esto Oh, puedo abrir Pero si tengo que poner el perno ahí Ok, creo que tengo el presentimiento De cómo hacer esto Si a lo mejor subo por este lado Y me voy por el tejado A una parte en la que no puedan alcanzar De otra forma Creo que hay dos huecos, ¿no? Sí, acá En este hueco Entro Y acá No sé para qué es esto Pero bueno Vamos a tirar esto Y tiramos esto Creo que acá tengo que abrir algo, ¿no? No puedo bajar, ¿no? Oh, sí, sí, sí ¿Este vaso para qué es? Para el agua Para el agua de acá Me cagué Cagué, gente Primera muerte, gente Hemos traijardeado terrible esta partida, bro Llegan al agua Y el piso de abajo Habitación donde apareces A la izquierda Es para acá Acá tengo que llenarlo con agua Y eso de ahí Lo disparo Lo disparo, gente Lo siento, muchachos Tenía que hacerlo Voy a llenarlo de agua Tengo el presentimiento De que el abuelo Va a agarrar la escopeta, men Pero mira Tenemos la tirachinas acá Y verdad No sé cómo desbloquear esto Porque no tengo el candado este, men Bien Y voy a buscar el otro Voy por la escopeta Voy por la escopeta, creo Voy por la escopeta rápido No me sirve que el abuelo lo agarre No tengo balas Pero tengo para las tirachinas Voy a dejar eso ahí La abuela creo que ha aparecido arriba Ok Bien Oh, mira, acá está Perfecto, me la llevo Muchachos, es lo único que me queda hasta ahora O sea, no sé qué más hacer después de esto Pon las heridas en el tronco Eso también, es cierto Pero me dijeron que ya no es necesario No sé para qué, la verdad Sirve para eso Pero bueno, ya he puesto esto Necesito el padlock key Enciendo esto Que no sé para qué es Voy rápido, me voy rápido Acá cagué, acá cagué horrible Donde en tren hay una ventana Rómpelo con el tirachinas Gracias, hermano Fernando, te mamaste Primera vez que escucho cantar al abuelo, men Tengo un presentimiento de que me va a coger Mi tirachinas es importante, eh Con esto puedo tumbar al menos uno Que va a ser la abuela Ok E para saltar Ok Tenemos el crowbar, por fin Safe key ¿Cuál llevamos? ¿El crowbar o el safe key, gente? A ver, voy a abrir el crowbar aquí Teddy Tenemos el este Ok, llevo el crowbar Llevo el crowbar A voto de la mayoría, hermanos ¡No! ¡Ay, qué cagón, abuela! El safe key me lo voy a llevar Esta llave va a ser importante Creo que era este, ¿no? Sí Uf, perfecto Podré escapar ¿Será que escapo hoy, gente? La única desventaja que tengo es el abuelo ¿Cómo atravesó la pared? Creo que está abierto Vamos ¡Escapé! ¡Vamos! ¡Sí! Gracias a todos los que se quedaron, hermanos Lo logramos, papu ¡Suscríbete al canal!